La puerta que nos comentó Zeta ¡Vamos de aquí a buscar enemigos! Tranquillo, cabeza de metal. Quedan enemigos de sobra. ¡No te animo de aquí pronto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tienes agallas plantándote aquí! ¡Tiene una espada Jedi! ¡Persiguiendo al ene... ¡Inténtalo! ¡Sangue! ¡Os toca! ¡Descundizo! ¡Otra! ¡Dámete esa! ¡Uy, no! ¡Tendrás que hacerlo mejor! Allá vamos. Esos piratas mantienen al Imperio a raya. ¿Al menos sirven para algo? La antena debería estar aquí fuera. Solo avanzaremos atravesando esto. ¿Lo has visto también, BD? No estamos solos. Parece bloqueado. Espera, BD. A ver qué puedo hacer. ¡Es inútil, BD! ¡Vamos! 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 Estoy listo, BD. Probemos otra vez. BD. No vamos, no se puede hacer. No! ¡No vamos! No! No. No vamos, ¡no vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué será esa antena, colega? Santaricree dijo que tenía la llave a Thanalor. Zeta también lo cree. ¿Hay un modo de averiguarlo? El Imperio. Creo que no nos han visto. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen trabajo. Generaciones de Raukas se criaron aquí. Y entonces el imperio arrasó. Dispararon a todo lo que encontraron a su paso. ¡Ya está ahí otra vez! ¿Qué? No veo nada. ¡Eres tú! ¡El entrenador no ha valido la pena! ¡Eres tú! Bebé, ¿puedes ayudarme? No sé si esto funciona. ¡Enemigo localizado! ¿Cómo? No sé si esto funciona. ¡Por favor, no te levantes! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Eres tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una ayudita, colega. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Incluso antes de que la dañaran, es imposible que Zeta llegara hasta aquí. Claro que en la época de Kree no se enfrentaban a ningún imperio. Lo que daría por poder ver aquella galaxia. ¡Suscríbete! ¡Calma, calma! No quiero problemas. No pasa nada. Tranquilízate. Soy amigo. ¡Madre de las lunas! ¡Qué alivio! No sirvo para luchar. Vine a ver esa increíble construcción de la Alta República. Pero no me esperaba tener que andar espantando bestias a golpe de diario de campo. Perdón. Estoy divagando. Mala costumbre. Soy Toa, por cierto. Soy Cal. Y este es BD1. Mira, dudo que al imperio le haga mucha gracia verte por aquí. ¿Por qué no vuelves al sendero? Creo que mejor te hago caso. Toco. Toco. Yep. ¿Has visto a qué disparaban? Era un droide espía. Alguien más tiene ojos aquí. ¿Quizá los piratas? Intentemos no acabar como este tipo. ¿Qué me dices, colega? ¿Te apetece un rodeo? ¡Otro estimulante! ¡Colega! 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 Te doy la bienvenida, Jedi. Santari Kree. El camino que debemos recorrer no siempre es claro. Solo con paciencia, reflexión y la sabiduría de la fuerza se revela al fin la senda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi Padawan es impaciente. Como todos en algún momento. La cuestión es cómo lo superará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espero ganar! ¿Qué quiere el imperio de un planeta olvidado como Cobo? Voy a ver. Siempre lo clavas. ¡Suscríbete! Que�� un tome. ¡Suscríbete! ¡Todo saghqu�! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No sé qué es eso, pero no parece seguro. Cuesta respirar. ¡Lanzame un estimulante, colega! ¡Suscríbete al canal! Otro disco de datos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Annalor debería de estar por aquí. Tengo que concentrarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!